Que te enseñen a querer en otra parte Que te enseñen el amor de otra manera Por mi parte terminaron ya tus clases Quedas libre de apuntarte en otra escuela En otra escuela donde la historia de mi amor olvides Donde practiques fórmulas para olvidar mis besos Un curso entero en el que aprendas a sumar, multiplicar y dividir tu amor Y hasta te den un diploma por herir mi corazón Ojalá que aprendas mucho Ojalá y te vaya bien Y que no pagues con llanto tu diploma de mujer Música Ojalá y te vaya bien Y que no pagues con llanto tu diploma de mujer